La verdad que más que contentos, fue una tarde espectacular. El tiempo nos acompañó, gracias a Dios, que era el miedo que nosotros teníamos. Y tener aproximadamente 8.000 personas en el parque disfrutando de los juegos y de una tarde espectacular, la verdad que más que contentos. Quiero agradecer a las instituciones que de una manera ya sea con donaciones o participando con algún juego o brindándole algún espacio a los chicos, estuvieron presentes y colaboraron, estuvieron con la organización de este evento en forma conjunta con el municipio. Si me permitís, las voy a leer porque son muchas, pero realmente quiero agradecerles porque sin la colaboración de ellos no hubiese sido posible este evento. A Tilra y Voces Femeninas, Manos a la Obra, Rotary, Bomberos, Grido, Cooperadora de Casa del Niño, que como todos los años hace el chocolate, Compañía Tricletas, Flor de Zumba, Unidos por las Mascotas, el Instituto Nuestra Señora del Rosario, Jugo de Canoas, los Scouts San Martín de Porres, la Iglesia del Auditorio Cristiano Evangelico, el Ministerio de Presencia de Dios, la Cooperativa Obrera, la Comisaría de la Mujer, la Comisaría Local, la Comisión Barrial Vecinos Unidos del Noroeste, la Comisión Barrial Unido del Este, Begentú Murguera, Envión, La Anónima, Ferretería Orsini, Zona al Oeste, Distribuidora Nobleza, Volga, Cámara de Comercio, la Electroingeniería, Lo de Pedro, a ver, no quiero olvidarme de nadie, Osde, de Tellería, Distribuidora de Tellería, Pinturería Urquiza, Cargil, Supermercado Carnes del Colegio, Giro Didáctico, Agroimpulso del Oeste, La Serenísima y San Gotardo, que colaboraron con la leche, CP Materiales, Juventud Radical, y bueno, y todas las áreas de la municipalidad, principalmente a todos los empleados que le pusieron un esfuerzo impresionante y unas ganas impresionantes para que esto salga lindo.